Venimos de varios partidos seguidos y bueno, esto es un esfuerzo enorme que hacemos y en el partido se vio reflejado. Con lo vuelo de ese hay que ser inteligente, ¿no? Por momento se pudo tocar, se generó fútbol y por momento hubo que luchar. Sí, sí, en estos partidos hay que luchar siempre, cuando se podía jugar se jugaba, pero bueno, los partidos duros como estos hay que jugarlo como se tienen que jugar, hay que poner lo que haya que poner, no siempre se puede jugar bonito, pero bueno, se dejó todo y nos pudimos llevar un punto. Rescatar que Belgrano pasó en Copa Argentina, que se lleve un punto de cancha de Temperley, que sigue puntero, ¿no? Sí, sí, siempre hay que destacar eso, que se sigue sumando, que vamos por todo, siempre salimos a ganar, pero bueno, a veces se complica, a veces el rival te plantea una forma de juego que se hace todo más tedioso, todo más atrabado, pero hay que poner y se puso. 17 fechas, quedan 20, ¿hay que seguir paso a paso, Colo? Obviamente, siempre hay que jugar así, con esa mentalidad, siempre ir para adelante, siempre ganar el precio del partido, no especular con nada y es lo que venimos haciendo, por eso yo creo que estamos como estamos. Lo último importante es lo del gol, digo, la venís luchando, la venís peleando y hoy te tocó mojar. Sí, sí, siempre es importante hacer un gol, aportar para el equipo, pero me quedo con el esfuerzo que se hizo entre todos.